Amados hermanos y queridos amigos, que el Cristo de la Gloria bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano Gigi Ávila que le saluda a todos en el amor sublime de Cristo Jesús nuestro Salvador. Dios demanda de nosotros que en esta época curamos el mundo entero con la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, está muy claro en la Escritura que hay que llevar al mundo entero la palabra de Dios ya que el tiempo se acaba. Y nuestro ministerio está haciendo los esfuerzos más profundos para llegar al mundo entero con la palabra. Y también el ministerio de nuestro hermano Maso está trabajando con amor, con compasión para llegar a las vidas que no han conocido aún al Señor Jesucristo. Pero también tiene que unirse a los demás ministerios porque con una unidad total es que vamos a alcanzar el mundo entero con el Evangelio. Multitudes se salvarán y luego nosotros seremos trasladados a nuestra patria celestial. Así que vamos a unirnos para que haya la victoria. Dios me los bendiga y adelante con nuestro Salvador. ¡Gracias!